¿Guadalupe Radio ha cambiado tu vida? Mi nombre es Antonia Zaragoza, vengo de la ciudad de Downey y más o menos tengo entre 6 o 7 años que escucho Guadalupe Radio. Ha cambiado mi vida de muchas maneras, de ser más humana, de entender mejor la vida, de comprender más a las personas que están a mi alrededor. Todos los programas que Guadalupe Radio tiene, yo los hago parte de mi vida. Cada programa se inicia con una oración y cada segmento es encomendado también a María de Guadalupe. Por eso es que algunas voces se levantan y dicen, la radio cambió mi vida.